bienvenidos a mi canal bienvenidos al segundo vídeo de hoy al segundo desafío el desafío de triple elección comentaros que este desafío es bastante difícil ya sabéis que los desafíos de elección tienen un factor muy grande de suerte y el que diga lo contrario pues miente porque a mí me ha pasado antes en una partida en la que yo no tenía ningún hechizo chicos ya no tenía ningún hechizo para poder defenderme de nada así que perdí evidentemente ya veréis como voy yo en el proceso y intentaremos acabarlo lo antes posible ya sabéis comentaros que me sigáis en gamestreet que me apoyéis allí por favor y que allí subo muchos vídeos de guías de mazos que os pueden servir servir para subir muchas copas y no os olvidéis del like también que ya sabéis que los likes sirven para que el vídeo les salga recomendado a más gente esa es la función del like y si no se es que no os queréis suscribir por darle por lo menos en like chicos así que vamos a vamos a comenzar bien mirar mirar cómo voy yo en el desafío con dos derrotas ya sabéis que a mí me da igual si pierdo pierdo y si gano gano yo os lo enseño igual porque podría haber reiniciado y haber aparecido aquí sin derrotas y vosotros no lo sabrías y demás pero yo quiero ser sincero y si pierdo pierdo quiero que lo veáis vale comentaros que ya sabéis son tres cartas tenéis que elegir la que más os gustan a vosotros pero no sólo la que más os gusta sino la que pueda hacer content de las tres que le ofrecen a él para intentar prever que se va a escoger él vamos a intentar acabar el desafío y si no lo acabamos esto va a ser un reto si no lo acabamos pues reiniciaremos y ya está de acuerdo así que vamos allá bien aquí mirar él tiene todo es pan y debería cogerme los espíritus de fuego pero sí voy a coger los espíritus de fuego aquí como tiene tanto spam pues me voy a coger el baby también también la princesa me podría ir muy bien el veneno aquí como un condición es que se va a coger que es seguro la valquiria bueno a coger el dinero voy a coger aquí se va a coger el caballero seguro aquí se va a coger el caballero fijo 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 y a ver cómo lo defiendo vale puede coger una monta carreros necesito unidades terrestres en el peca ahí está el peca ni me lo he pensado chicos aquí vamos a poner tronco más un poco raro él se va a coger seguramente al caballero tenemos que mandarlo el peca vale porque no tenía ninguna unidad terrestre y tengo muchas unidades por aquí para hacer un poco de spam así que perfecto mira voy a matar a esa bruja con el veneno ahí está lo que os había comentado vale voy a tirar el peca atrás porque si no la bruja no le va a empezar a hacer daño y no quiero quiero que me quede a buena vida vale vale eso va a quedar ahí vamos a meter esto por aquí creo que se acaba de equivocar porque él tiene ahora vamos a intentar hacer un previs eso es a pero tarde bueno lo hacemos igual y ahora tiene la pandilla vamos a intentar reventársela no no la va a tirar así que bueno bien bien porque matamos todo y hemos hecho bastante 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 daño vale ahora sí si me deja él tiene ya nega caballero voy a meter había pensado de la princesa pero la princesa necesito para apoyar al peca porque tiene el ejército esqueletos tiene la bruja y demás y vamos a matar a la bruja para que muera y luego ya metemos la princesa y el peca al al megavaca vamos a tirar esto porque esos esviertos me pueden hacer mucha pupa y esto por aquí para meter su meterle presión por la otra torre y al que tire algo ves ahí tira la bola de fuego viene súper bien porque mira bueno mira lo que os dije aquí tenemos las bolitas de fuego que bien vienen y aquí el minero bien ahora tiene la bruja otra vez la cual meteremos eh otra vez el veneno pero ahora mirad ahora voy a hacer voy a meter esto por aquí el veneno se lo mete a la bruja eh y la princesa por aquí vale eso muere metemos esto por aquí esto atrás tiene unos esqueletos ah no tira los esqueletos que pena pero bueno los tiro igual y se los reventé así que perfecto vale perfecto perfecto creo que está bastante controlada la partida como podéis ver vamos a tirar esto por aquí el veneno otra vez ahí la princesa vale y ahí el otra vez el minero se gasta la bola de fuego vale el minero va a hacer ahí va a acabar como si no hubiera mañana le vamos a meter el tronco vamos a ciclar ya otro minero y creo que vamos a meter esto por aquí para que lo tenga que defender vale metemos esto también eh metemos el veneno otra vez pensaréis que aunque la metan defensa no importa porque lo que me interesa es ciclar el minero que como veis sigue dando sigue dando y ya estamos creo 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 que ya estamos a veneno vale ahora metemos esto por aquí y esto por aquí metemos esto aquí a eso eh no me importa que meta eso porque voy a meter el minero y el veneno y ya está vale ya está metemos el veneno y ya está ganada la partida partida bastante controlada no sé si le tenía counter o no pero él se la ha montado muy mal porque él sabía que yo le iba a tirar siempre el veneno a la bruja y ha insistido en meter la bruja con algo tal 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 y así evidentemente pues no hubiese ciclado más el intentado ciclar el mega caballero vamos a la última a ver si conseguimos el reto voy a coger el veneno otra vez porque estoy viendo que la gente se está cogiendo mucho aquí el que se va a coger se va a coger casi seguro por los cerdos o la montacarnero vale yo voy a coger necesito algo para montacarnero por los cerdos vamos a coger peca evidentemente un pecaviente vamos a hacer aquí vale si él se coge necesito algo aéreo que no tengo nada vale esto me vienen bien los guardias y aquí pues si por si se coge mirar chicos por si se coge por si se coge por si se coge la montacarnero los zapis la paran bien así que por eso me he cogido los zapis vale voy a sacar la bruja lo primero no tiene veneno así que tiene bola de fuego como mucho podría gastar la bola de fuego bueno o un cohete ya podéis vamos a meter los zapis mirar aquí voy a daros un tip normalmente el zapis que va solo por la derecha no lo defiende nadie y lo que voy a hacer es meterle el ariete vale metemos el veneno metemos esto y el ariete como veis uy no llego pero el zapis queda vivo vale el zapis queda vivo y hace no hace daño pero bueno lo ha defendido in extremis in extremis eh chicos vamos a meter esto por aquí necesito los tapis por por si me volví si tienen la montacarnero ya os he dicho ahí está la montacarnero vale como os dije que se iba a coger la montacarnero eh como os dije que se iba a coger la montacarnero bien no voy a tirar nada porque estoy atrás del exil y él tiene el cohete y voy a voy a intentar meter ahora esto con la princesa eso con la princesa vale eso es he intentado hacer un predictor bueno no tenemos voy a intentar sacar el peca vale ahí para que no le dé el cohete ni nada por el estilo eso muere los esqueletos los acaba de gastar vamos a meter la bruja detrás ay no me acordé del no me acordé del mago eléctrico vale vamos a intentar defender eso así con el veneno vale y el paquete metemos esto por aquí vamos cae bien perfecto ahora tiene otra vez eso es vale que me tire eso vamos por favor vamos a intentar que no nos mate la princesa pero la va a matar si la mató vale pues ahora vamos a meter vamos a meter mira que bien le tira el cohete así que yo le tiro esto le tiro esto para sus para sus esqueletos vale 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 tengo que hacerle daño vale no tiene cohete así que vamos a meter los tapis y el peca porque no tiene ni cohete ni ahora si tiene el cohete vale bueno vamos a meter esto por ahí matamos todo vale metemos paquete metemos aquí esto va a golpear vaya va a golpear metemos la princesa ah que bueno que bien que bien me da que esta esta va a estar muy difícil vale porque tiene cohete es el problema chicos tiene el cohete vamos a intentar ir por el otro lado vale perfecto vamos a meter por aquí esto 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 vale dejamos lo de la derecha vale no es que no puedo defenderlo vale chicos creo que se acaba de emocionar vamos a meter vamos a meter el ariete vamos a meter el veneno todo ahí vale el veneno todo metemos esto por aquí esto por aquí esto esto ahí arriba veneno vale yo tengo que intentar hacer algo con el veneno aunque ya estamos casi a cohete ahí está metemos el ariete y nada ya perdimos chicos como veis yo no podía llegar a un nada y él tenía el cohete y ciclándome a cohetes y con la torre bomber pues me ganó vamos a reiniciar para acabar acabar el desafío y así lo acabaremos bien vamos a coger voy a coger la máquina esta vez vale voy a coger ahora el tronco aquí el eléctrico no me sirve voy a coger la mosquetera voy a coger la torre bomber porque siempre en una estructura pues como veis aquí seguramente se coja no sé lo que se va a coger aquí no lo sé sinceramente yo no tengo buen condicio no sé qué cogerme nada voy a cogerme golen del exil voy a cogerme los duendes voy a coger los bárbaros de élite para meterlos detrás ya sabéis que hay un voy a cogerme esto por si se cogera la ballesta ya sabéis que hay un mazo de golen del exil con con bárbaros de élite así que es lo que voy a tratar de hacer voy a meterle golen del exil vale la maquina creo que no vamos a meterle golen del exil que buen terremoto me acaba de dar vamos a meter la maquina ahora no tiene no tiene no tiene nada así que bien la maquina está tanqueada y si no tiene nada para matarlo eso como veis le va a reventar porque mirad las gotitas del exil como revientan vamos a meter esto aquí vamos 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 bien me ha hecho daño pero no podía hacer otra cosa vale eso va a morir nada más caer pum vale y un bárbaro da uno da dos da tres toma que rabia haber tenido que reiniciar eh chicos ahora le vamos a meter otra vez el golen del exil vale bueno mirad pues no voy a meter aquí aquí la torre eso es aquí la la esta y aquí esta y ese globo no va a llegar a ningún sitio o sea es imposible que ese globo llegue y además le voy a meter el golen del exil por ahí para tanquear a la a la máquina la máquina va a reventar como podéis ver voy a meter los bárbaros de élite vale y ya está la partida ya como veis ya está ya está ya se ha rendido ya se ha rendido porque ya ven que tengo mejores cartas que él lo que me ha pasado a mí en la partida anterior y es lo que lo que pasa chicos lo que pasa no pasa nada y acabamos el desafío vale vamos a recoger el premio que es un cofre legendario eh que no lo voy a abrir no lo voy a abrir chicos a ver todos los que estéis viendo este este vídeo mirad eh os voy a decir que voy a hacer voy a grabar mañana mañana voy a subir un vídeo de mega super mega apertura de cofres y voy a abrir ese porque con ese también ese cofre también porque con ese cofre van a ser uno dos eh tres cuatro cinco cinco cofres legendarios más más chicos más el cofre de la guerra de clanes que es otra legendaria seis vale voy a hacer un un super vídeo de de mega mega apertura de cofres así que no os lo perdáis por eso no lo voy a abrir no lo voy a abrir porque mirad chicos tengo aquí eh aquí evidentemente tengo aquí todos estos cofres el cofre legendario de ahí y tengo aquí estos otros dos también y lo voy a abrir en el vídeo de mañana así que no os lo perdáis para todos aquellos que hayáis llegado hasta aquí eh del vídeo por favor decídmelo en los comentarios decidme final por ejemplo ponerme la palabra final en los comentarios para yo saber que todos vosotros habéis visto este final de este vídeo y mañana tendréis en el canal el vídeo del super mega apertura de cofres así que nada más hasta aquí el vídeo hasta el próximo vídeo que será el de mañana el de super mega 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 apertura de cofres hasta luego ¡oh!